El posible regreso de Cristian y Belinda La Voz. Hola a todas y a todos, yo, Zucarto, Belinda y Nodal, conquistaron a cada fanático suyo a través de su enorme participación en el programa La Voz México, en lo cual vimos aumentar su gran complicidad, hasta que la famosa pareja comenzaría su noviazgo y decidieron gritarlo a los cuatro vientos. Ahora el famoso programa, se están preparando para las nuevas audiciones de participantes así como de jueces y a través de redes sociales. La cuenta de Instagram de La Voz Azteca haría el siguiente anuncio. Un nuevo comienzo se aproxima, este escenario está buscando tu voz, inscríbete ahora y sé parte de la voz. Mencionó así, ante esto, los fanáticos de Nodali, como se conoce a la relación de Belinda y Nodal, de inmediato reaccionaron y se organizaron para pedir a la publicación de Instagram que sea Nodali, los cuales regresen a las sillas giratorias, pues los dos se convirtieron en los jueces favoritos de los fans, dando por sus bromas, su buen humor y personalidades únicas, como por el amor que destilaban a cada momento. El momento en el que ambos subieron al escenario y cantaron de los besos que te di, quedaría marcado entre cada fanático suyo, pues fue cuando quedó evidenciado en las miradas de Belinda y Nodal, que se dedicaban el uno al otro, lo que ambos sentían por el otro. Lo famoso no tardaría ni confirmar, después de esto su famoso romance, y con el paso del tiempo, continúan delitando a los fanáticos, ambos a la relación que han formado con el paso del tiempo, pues han pasado momentos inolvidables, y las muestras de amor entre ellos, se han viralizado a través de distintas redes sociales, sobre todo Instagram y Twitter. Otra cosa que andan haciendo juntos ambos cantantes, es mimetizarse, ya que cada publicación en la que aparece juntos, jugando, abrazando, divirtiéndose, o conviviendo con sus respectivas familias, causa sensación a través de redes sociales, por lo cual no es raro, que los fanáticos pidan volver a ver a la querida pareja en el programa La Voz, y es bastante probable, mas no seguro, de que La Voz tomara carnes en el asunto, y veremos a la famosa pareja Modeli, otra vez en estas sillas giratorias. Ya que, después que finalizó el programa, La Voz México, en el cual Belinda y Nodal, trabajaría juntos, solo fue Belinda, la que anunció su regreso al programa La Voz México, algo que llenaría de alegría, a cada fanático suyo. Sin embargo, para muchos hizo falta la presencia de Christian Nodal, en la versión La Voz Kids, ya que se supo que Christian, acompañó a todo momento a Belinda y la apoyó, aunque realmente no participaba en la misma. Aunque se desconoce, seamos famosos cantantes, querrán volver a participar en el programa La Voz, lo que sí es cierto, es que prosiguen su amor y romance con muchísimo éxito, y ambos están más felices que nunca, aunque al principio de la propia relación, causaría bastante controversia. Con el paso del tiempo, demostraron que su amor es 100% real, y no una simple estrategia de rating, que tanto se rumoró en un principio. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. 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 ¡Gracias!